Y a la vida por tu amor y a tu paz Ya no me alcanzan las palabras no Para explicarte lo que entiendo yo Y todo lo que vas causando en mí De blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando esté tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das como así de ti Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco de sí Y siempre te cuida como ángel guardia Es poco de sí Y en los besos tuyos siempre encuentro igual Ya no me alcanzan las palabras no Para explicarte lo que entiendo yo Y todo lo que vas causando en mí De blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando esté tu voz Y si nace de ti Y te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das como así de ti Quiero vivir la vida entera junto a ti Y yo te voy a amar y hacerte sentir Y yo te vuelvo a elegir Porque me das como así de ti Y yo te voy a amar y hacerte sentir ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video